Gozo y Paz Y el canal de Youtube Shalom 132 Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza en esta Keilah, no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso Vamos a ver la Japtará, Japtará, bendito es el nombre de Yahweh Japtará quiere decir conclusión, es decir la conclusión del estudio de hoy en la mañana La Parashah Shalalejah, envía o cuando envíes, envía Esta Parashah ya está filmada en el canal de Youtube Shalom 132 Y está grabada en la página Gozo y Paz.mx El anciano en turno, hoy les platicó, les ministró, perdón, la Parashah Shalalejah, envía Ahora vamos a ir precisamente a la Japtará y vamos al libro de Josué En el capítulo 2, de hecho es todo, todo el capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 24 Entonces, anótenlo por favor, Japtará, libro de Josué, capítulo 2, todo el capítulo Shalalejah, envía ¿Se acuerdan que Moshe envió a los espías? Ahora vamos a entender el porqué Josué Fíjense muy bien, porque hay una diferencia muy grande entre una y otro envía Vamos a ver porqué Josué Siendo uno de los que creyó En que sí se podía tomar la tierra prometida ¿Por qué manda espías? Entonces, si quieren ponerlo como pregunta en sus apuntes Josué y Kalef creyeron Que podían tomar la tierra prometida cuando vivía Moshe ¿Sí o no? Entonces, la pregunta es ¿Por qué Josué, si creyó, por qué manda espías él ahora? Pero hay una justificación muy grande Josué hizo lo correcto Y es que muchos, cuando no conocen Torah Se habla nada más a la ligera Y la gente se maldice por estar hablando de siervos del Eterno Como en el caso lo fue Josué Entonces, dicen, bueno, pero si Josué fue uno de los que dijo que sí se podía tomar la tierra prometida ¿Para qué envía espías él? Pero hay una gran diferencia, lo vamos a ver Vamos a anotar esto en nuestros apuntes antes de la lectura La falta de fe Que se equivale a dudas La falta de fe que equivale a dudas Trajeron consecuencias para toda la Kejilá Trajeron consecuencias y consecuencias gravísimas Para toda la Kejilá Por eso nosotros no queremos tener aquí gente con falta de fe y gente rebelde Queremos que haya puros Kadoshim y Kadoshot ¿Qué trajo la falta de fe y dudas? Consecuencias para toda la Kejilá O nada más para un grupo Para toda la Kejilá Entonces, decía yo Aquí no queremos tener gente incrédula Gente desobediente, gente rebelde Queremos gente con fe Gente comprometida con el Abacadosh Yahuas Ebaot Porque si no nos afecta a todos ¿Sí se escucha? Aleluya Entonces, necesitamos gente con fe Ahora, vamos a Deuteronomio 1.22 Para que se entienda mejor la Japtará Para los que se están conectando por primera vez Deuteronomio 1.22 Vamos a buscarlo Anoten la cita Y entonces me dicen un Omein Omein Saken Y vinisteis a mí todos vosotros Y dijisteis Enviemos varones delante de nosotros Que nos reconozcan la tierra Y a su regreso Nos traigan razón del camino Por donde hemos de subir Y de las ciudades a donde hemos de llegar Entonces, ya se ministró Hace un año Y hoy en la mañana Que se Más bien Moshe se sintió Presionado Por cierto grupo Eso ya está ministrado en la Parashah En la Parashah Shalalejá Se sintió presionado Porque dice Y vinisteis a mí todos vosotros O sea que no fue idea de Moisés De Moshe Enviar espías Sino que un grupo dijo No, vamos a pedirle a Moshe Que envíe a unos espías Entonces él se sintió presionado Ahora, yo lo explicaba en la Parashah Que el Eterno a veces Permite ciertas cosas Para que el pueblo entienda Pueden anotar esto en sus apuntes El Eterno Ya les había prometido la Tierra El Eterno El Ojin Yahweh se va a otro Ya les había prometido la Tierra Pueden poner si quieren un punto y coma Pero no creyeron No creyeron De acuerdo No creyeron Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Yo lo decía así en la Parashah Y también en Saquen Y yo estoy seguro que les recordó Es como si alguien Está presionando mucho Bueno, está bien Ve Ve a ver Y cerciórate por ti mismo Que es verdad lo que te estoy diciendo Eso es lo que prácticamente El Eterno dijo desde los cielos Entonces, bueno Pues Vayan Si quieres ponerlo hasta en tus apuntes Porque si no se olvida Y para que después tú me ayudes a ministrar Bueno Pero ese bueno es un bueno Con signos de admiración Bueno Pues Vayan O sea que Fue con el permiso del Eterno Pero para que ellos se dieran cuenta De su torpeza No fue la torpeza De Moshe Lógico Entonces Pueden anotar Sus apuntes Para que nosotros Y entremos llenos A la Japtará El pueblo mismo Fue el de la idea De ir El pueblo mismo Fue el de la idea De ir Si Fue el mismo pueblo El que dijo Bueno Vamos a ver Y entonces por eso dice aquí Y vinisteis a mí Todos vosotros Ahora Vamos Nosotros somos mesiánicos Creemos en Yahshua Mashiach No guardamos Mandamientos rabínicos Yo me visto así Con el Talib Porque eso está en Deuteronomio 22.12 Los Ipsip En números 15 37 al 41 Me dejó la barba Eso está en Bayecrán Levítico 19 No somos religiosos Esto es Torá pura Esto es Torá Y estamos en libertad En Yahshua Mashiach Creemos que somos salvos Por el sacrificio único Perfecto Perfecto De Yahshua Mashiach Vamos a hebreos Amados a Him Hebreos 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 Entonces acércate Con confianza A lo mejor Muchas veces Están en los videos Me ven todo Vestido así Dicen No Es ortodoxo No Creemos en Yahshua Como el Mesías Y guardamos la Torá Mas no mandamientos De hombres Hebreos 3 Y Se le va a dar lectura Del verso 7 Al 19 Y van a subrayar Algunas cosas Que les voy a ir comentando Amados a Him Hebreos 3 Versos 7 Al 19 Ya lo anotaron Ya lo tienen a la vista Saquen por favor Por lo cual Como dice el Roja Kodesh Si oyere y soy su voz No endurezcáis Vuestros corazones Como en la provocación En el día de la tentación En el desierto Donde me tentaron Vuestros padres Me probaron Y vieron mis obras Cuarenta años A causa de lo cual Me disgusté Contra esa generación Y dije Siempre andan vagando En su corazón Y no han conocido Mis caminos Por tanto Juré en mi ira No entrarán en mi reposo Mirad a Him Que no haya en ninguno De vosotros Corazón malo De incredulidad Para apartarse Del Elohim vivo Antes exhortados Los unos a los otros Cada día Entre tanto que se dice Hoy Para que ninguno de vosotros Se endurezca Por el engaño del pecado Entonces vamos a ir Vamos a ir subrayando En el verso 7 Si oyere y soy su voz Eso es todo Lo que necesitamos oír El primer mandamiento Es Yishma Israel Escucha Israel Lo segundo Que vamos a subrayar Es Cuando dice En el verso 8 No endurezcáis Vuestros corazones Como en la provocación En el día de la tentación En el desierto Tú vas a subrayar Desierto Y vas a escuchar Los audios del desierto Donde me tentaron Vuestros padres Me probaron Y vieron mis obras Cuarenta años Y vas a subrayar Cuarenta años En el verso 9 El verso 10 dice A causa de lo cual Me disgusté Contra esa generación Subraya Contra esa generación El eterno se disgustó Contra esa generación Ahora Por eso pudieron Entrar de 20 Hacia abajo Que no se disguste Con esta generación Con esta La que está aquí Ahora mismo En la que Hila gozo y paz Y conectado Los amados Aguín y Agayot Si Que no se disguste El eterno Con esta generación Cuidado Mucho cuidado Que no se disguste El eterno Estamos por llegar Ya al final No desmayes No dejes de orar No dejes de ayunar No dejes de postrarte No mires para un lado Para otro Sigue la Torah Aleluya No vale la pena Ya casi Se acaba esto Aleluya Contra esa generación Y dije Siempre están Vagando En su corazón Y no han conocido Mis caminos Sea la Torah Por tanto No entrarán En mi reposo Y ahora se trata Del milenio Del milenio Reposo Subrayalo ya Como milenio Porque va a haber Shalom Vendrá Yahshua Mashiach Reinar desde Yerushalayim Y los que hayan sido Fieles Al eterno Servirán al eterno En lo poco Fuiste fiel Sobre mucho Te pondré Bendito es Yahshua Mashiach Y la cabodes Para él Nada más Seguimos El 12 Mirad Ajín Que no haya En ninguno De vosotros Corazón malo De incredulidad Para apartarse Del lojín vivo Subraya la incredulidad Estamos hablando De que fueron Incrédulos Les faltó fe Tuvieron dudas Subraya la incredulidad Tú no tengas fe No tengas dudas Perdón Ten fe De acuerdo Si Enseguro Que no tengas Dudas Para apartarte Del lojín vivo Porque si no Entonces ¿Quién te rescatará? Nadie Nadie Una doctrina Una doctrina Los diálogos De Platón O sea Hay cantidad De 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 gente Que se dijo Que dijo Ya lo he administrado Te voy a mostrar El camino Hay cantidad De literatura Cantidad Pero ninguna Lleva salvación Solamente Yashu HaMashiach Su bendita Torah Dice Antes Exhortaos Los unos a los otros Cada día Por eso Yo te sigo exhortando Hasta el día de hoy Entre tanto Que se dice Hoy Para que ninguno De vosotros Endurezca Por el engaño Del pecado Hoy Interesa que guardamos Este final De Shabbat Bien Hoy Que lo guardemos Bien Hoy Y que lo hagamos Excelente Bien Cada día Catorce Saque Porque somos Hechos Participantes De Mashiach Con tal Que retengamos Firme Hasta el fin Nuestra confianza Del principio Es muy importante Este verso Subrayalo No se cuantas veces No se si tienes Marcador Amarillo Naranja Verde Pero hay que hacerlo Porque somos Hechos Participantes De Yashu HaMashiach Con tal De que retengamos Retener El que persevere Retengamos Firme Hasta el fin Nuestra confianza Del principio Hace mucho tiempo Mucha gente Oraba Gritos Decía que amaba Mucho al Eterno Pero ahora viste De pantalones Pegados Estoy refiriéndome A mujeres Usan escotes Enseñan los brazos No Eso no Si tu tuviste Confianza Luego se nota Quien va a ser fiel Pues pero pero Si tu tuviste Confianza Desde el principio Seguramente La vas a retener Pero es una exhortación Aquí Del autor De Hebreos Que fue Bernabé Entonces un levita Entonces Con tal De que retengamos Firme Hasta el fin Nuestra confianza Del principio No pierdas Tu primer amor Aleluya Todos fuerte El 14 Amén 15 Por favor Saquen Entre tanto Que se dice Si oyere Soy su voz Subraya La otra vez Si oyere Soy su voz Y la voz La estás escuchando Ahora mismo Él nos habla Por medio de su palabra Él nos habla Por medio de su palabra Entre tanto Que se dice Si oyere Soy su voz Sigue No endurezcáis Vuestros corazones Como en la provocación No endurezcas Tu corazón No digas Mi Adán Tarda en venir Como dice No, nada de eso Viene Yahshua pronto Ya pasaron Las lunas rojas Ya se puso El sol Como tela de silicio Están las columnas De humo Los chemtrails Empezó ya la maldad Gran Bretaña Se acaba de separar De la Unión Europea La crisis económica Va a ir en pleno La tribulación Se va a soltar En pleno Por favor Seríamos unos insensatos En volvernos al mundo ¿Qué nos va a ofrecer El mundo? Nada Nada Solamente Yahshua nos ofrece Todo Aleluya 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 Yahshua Amasiak vive Yahshua Amasiak vive Yahshua Amasiak vive Aleluya Mantengámonos Más firmes Todos Más que nunca Falta poco tiempo No endurezca Pecaron Cuyos cuerpos Cuyos cuerpos Cayeron en el desierto Y a quienes Juró que no Entrarían en su reposo Sino a aquellos Que desobedecieron Y vemos Yo ya oí ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si se escucha El 19 Y vemos Bendito Bendito es Yahshua Amasiak No entraron Por incrédulos No entraron Porque no tenían Dones de sanidad No hablaban en lenguas ¿No entraron por eso? ¿O por qué no entraron? Otra vez Varones Este bello grupo Este bello grupo El grupo de internet Todos juntos Entonces tenemos que tener fe El eterno es bueno El eterno es bueno Aleluya Cuatro El del capítulo cuatro El verso uno Nada más Saquen por favor Temamos pues No sea que permaneciendo Aún la promesa De entrar en su reposo Alguno de vosotros Parezca no haberlo alcanzado A ver todos por favor Amén La primera palabra Temamos Por eso se leyó el salmo Y no nos pusimos de acuerdo Pero es temer Aquí se enseña El temor de Yahweh En esta quejilás Gozo y paz Se enseña el temor de Yahweh No se enseña otra cosa Y lógico es Torah Se enseña que temamos Al Todopoderoso Porque horrenda cosa Es caer en manos Del Elohim vivo ¿Está así? Temamos pues No sea que permaneciendo Aún la promesa La promesa está Está ahorita la promesa Está la promesa De que vamos a entrar Al milenio Pero no sea que Estando la promesa No lo alcancemos El eterno no lo quiera Temamos pues No sea que permaneciendo Aún la promesa De entrar en su reposo Alguno de vosotros Parezca no haberlo alcanzado No dice todos Porque va a haber salvos Claro que si hay salvos Hay Kadoshin y Kadoshod Aquí y allá Pero no todos Y si tú estás en la lista Y estás dudando Vuelvete creyente De veras Aleluya Enciéndete en el fuego Del Oaxacodes Alguno de vosotros Parezca no haberlo alcanzado A ver Leámoslo Y entendámoslo Pero vamos a leerlo Amén Ahora El eterno había prometido Quitar No anoten Escúchenme Amada Keila El eterno había prometido Quitar A todos los enemigos De la tierra De Canaán El eterno A ver ahora si anótenlo El eterno había prometido Quitar A todos Los enemigos De la tierra Aleluya Es como si alguien dice Vamos a hacer esta campaña Vamos a ir a repartir discos Y tarjetas Pero no No creo que nadie se arrepienta Que falta de fe Hay que ir El eterno hará la obra Le lo hemos ministrado muchas veces Si alguien tira el disco Si alguien tira una tarjeta Otro lo recogerá Y se salvará Hay que ir Y trabajar más rápido Aquí y allá Todos Aleluya ¿Qué escribiste? A ver Léelo por favor Amén Ahora es igual Ahora Porque el eterno Es el mismo de ayer Hoy y siempre El eterno promete Quitar a todos Nuestros enemigos Mientras nosotros Guardemos Torah El eterno Él promete Quitar a todos Nuestros enemigos Mientras nosotros Guardemos Torah No hay que temer Dice el rey David ¿Qué me puede hacer El hombre? Aleluya El eterno Manda a sus benditos Ángeles Y nos ayuda Amén Vamos a Éxodo 23 Éxodo 23 Muchos buscan La seguridad En muchas cosas En el dinero Y lo idolatran En la codicia En la avaricia En un buen carro Y Están buscando Que tenga frenos De potencia Y que Esto Y que el otro Y que aquí Y que allá Pero su alma Está perdida Éxodo 23 Verso 27 ¿Lo tienen? Saquen por favor Yo enviaré Mi terror Delante de ti Y consternaré A todo pueblo Donde entres Y te daré La service De todos tus enemigos Aleluya A ver Léanlo todos Por favor Fuerte Amén El eterno Va adelante Ya dije Hace ocho días Que si tú tienes Una lámpara Para alumbrarte Tú tienes que Alumbrarte Valga la redundancia Hacia adelante No vas Alumbrando Donde van tus pies Sino un poco adelante Para que no tropecemos ¿Es así? Él es la luz Yashua va adelante Yashua ha-mashia Va adelante Yashua ha-mashia Va adelante De nosotros ¿Cómo iban a seguir La nube Si estuviera así? La nube Los protegía Claro Pero la nube Tocaba algo más Hacia adelante Sino entonces ¿Cómo seguirían A la nube? No sé si me doy a entender ¿Cómo seguirían La llama de fuego En la noche? El eterno Va adelante Repite conmigo El eterno Va adelante No tienes tú Que temer Tienen que temer Los perversos Yashua ha-mashia Les reprenda Pero viviendo En Kedusha Amado Zagina Por favor Todos en extrema santidad Son tiempos Ya más peligrosos Que nunca Y se pondrá Peor todavía No es asustarlos Pero es para que tú Tengas confianza Una de las cosas Que se tiene Uno que quitar Es el miedo Y el miedo Viene por la incredulidad La incredulidad O sea No se cree Yo enviaré Mi terror ¿Cómo iba a ser? ¿Quién sabe? Pero lo iba a ser Delante de ti Consternaré A todo pueblo Donde entres Y te daré La service De todos tus enemigos Tremenda promesa El eterno Es el mismo De ayer Hoy y siempre Si tú piensas Que estas promesas Ya no son para nosotros Como Israel Estamos perdidos Yo sí creo Yo sí creo Ahora Esa generación Ya había visto Muchos milagros Tú lo sabes Ya tienes los cinco libros De Moshe De Corrido Y las Barashot Ellos ya habían visto Muchos milagros Pero seguían Incrédulos Puedes anotarlo Así como un resumen Ellos ya habían visto Muchos milagros Pero seguían Incrédulos Ahora Cuando acaben Me dicen Un omen Come un poco Más ligero Para que estés Más despierto Medio kilo De tortillas Con eso es suficiente Ya el kilo Completo Ya no papá Si no Te estás durmiendo Si se entiende Que dije Que ya no comas Santa tortilla Ahora La pregunta es Anoten nuestros apuntes Pero con letra grandota Insignos de interrogación Y nosotros Ya hemos visto Muchos milagros Te has sanado Sigues vivo Seguimos vivos Nos ha dado de comer No nos ha faltado nada Y muchos siguen De incrédulos Y la incredulidad Es rebeldía Si le pusiste Y nosotros Es que es lo mismo Ahora Vamos a números Por favor Y ahorita vamos a leer Josué Pero Es muy importante Recordar Números 14 1 y 2 Ya está ministrado Pero Vamos Vamos a entrar A la Japtara bien Por lo que dije yo Muchos dicen Bueno Si Josué Fue uno de los que Dijo Si Entremos a la tierra Y tomémosla Porque Él envió espías Pero eran cosas diferentes Vamos a ver A ver Vamos a números 14 Versos 1 y 2 ¿Lo tienen? Saquen por favor Entonces toda la que Gilá Gritó Y dio voces Y el pueblo lloró Aquella noche Y se quejaron Contra Moshe Y contra Arón Todos los hijos de Israel Y les dijo Toda la multitud Mejor muriéramos En la tierra de Egipto O en este desierto Mejor muriéramos Eso es Que tremendo ¿No? La palabra que está En la traducción No ni la pronuncies ¿De acuerdo? Porque es una invocación A un Dios falso Ahora Entonces toda la que Gilá Gritó Y dio voces Y el pueblo Lloró Aquella noche Bueno Como lloraron Por algo Que no tenían razón No tenían razón De llorar Ya lo ministré Entonces El Eterno Les dio Muchas cosas En esa misma fecha Para que lloraran Uno A lo mejor Ya lo notaron Hoy en la mañana Con el Saquen Pero para los que no Destrucción del primer templo 586 Antes de Yahshua Mashiach Segundo Destrucción del segundo templo Por Roma 70 años después De nuestro Adon Yahshua Mashiach Tercero Rebelión de Bar-Kochba Y ya ministré Sobre ello Rebelión de Bar-Kochba En el año 135 Después de Yahshua Mashiach Todo el 9 de Av Porque ellos retornaron El 8 de Av ¿Sí? Luego El número que sigue Expulsión de los judíos De Inglaterra 1290 Pero Inglaterra Tiene una deuda Con el Eterno Expulsión de judíos De Inglaterra 1290 Expulsión de los judíos De España Ahora No quiero profundizar Eso ya está filmado Y grabado Ahora Veamos la lección Veamos la lección Y analicemos esto Ahorita Déjenme ministrar Y ahorita Anotan No dudar Nada De lo que diga El Eterno No dudar Nada Si quieres Anótalo ya Mejor No dudar Nada Entonces Vivimos Confiados Se vive Confiado De acuerdo Mira La Gran Bretaña Se acaba de separar La Unión Europea Y decía yo ayer Que el peso Ya llegó A 20 pesos Prácticamente Por dólar No estoy Quebrantando El Shabbat Por hablar Esto No estoy Comprando Ni vendiendo Religiosos Si se entiende Se escucha Ahora Nos interesa Eso Mira Te voy a explicar Una cosa Muchos hermanos Empezaron a poner Muy nerviosos Etcétera Etcétera Con todo esto Que sucedió Con Gran Bretaña Gran Bretaña Nuestra confianza Está en Yahshua Y lo digo De veras Nuestra confianza Es que el peso mexicano Y el peso chileno No sé Cómo se llame allá Amado Sahin Amado Roy Todo se va a ir evaluando Todo Todo Pero nuestra única confianza Está en Yahshua Hamashiach Si tú te agarras Del peso mexicano O del dólar O de cualquier otra Moneda Euro Libra No te tomes Más que de los Yashua Hamashiach Ahora Independientemente De la turbulencia Que venga Por favor Créelo El Eterno Hará milagros Y así como sostuvo A Israel Con el maná En el desierto Sostendrá su pueblo Ahora No lo crees Muchos No lo creen Y eso es Rebeldía Es incredulidad El Eterno Va Va a proveer A su pueblo Si Si el Eterno Algún día me dice Dale la orden A ese ladrillo Y dará agua Dará agua Esa es la fe En la cual Te tienes que mover Por eso quiero que Vengas el miércoles A aprender muchas cosas Ahora Mira Veamos esto así Si no dudamos Y vivimos confiados El Ojim Es capaz De todo Él puede todo Entonces Él hará Todo lo que promete Anótalo Y tómate Ya deja de Poner esa cara Por estar Preocupado Que si el peso Etcétera Estamos dando Esas noticias Para que te Pongas erguido Porque nuestra redención Está cerca El Eterno Es capaz de todo Él puede todo Aleluya Entonces Él va a hacer Todo lo que promete Y él prometió Que no faltará Pan al justo No he visto Justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Te tomas De esa promesa O del euro O del dólar Te tomas De la promesa De Yahweh Ahora Por favor Tomémonos en serio O sea Es que miren Si no se duda Entonces Es Kadosh Porque está Obedeciendo Al Eterno Se vive confiado Y el Eterno Da todo lo que Él prometió Y ya ¿Tú crees Que eres salvo? No se oye ¿Eres salvo Por la sangre Bendita De Yahshua Mashiach? Porque nadie Es salvo Por sus propios méritos Somos salvos Por la sangre Bendita De Yahshua Mashiach Entonces Esa es una promesa Y está Y es real Vive uno El reino De los cielos Desde antes De morir O desde antes De que toque Shofar Porque vivimos En él Si vivimos Para él Vivimos Si morimos Para él Morimos Él vive En nosotros Es así Somos templos De Roaxacodes Estamos hablando De cosas más fuertes Que las materiales Todo eso espiritual Ahora Si tú crees Que eres salvo ¿Cómo comprendes Que te va a dejar A ti O a tus hijitos Sin comer? Pero Sigue chismeando Sigue perdiendo El tiempo Sigue mensajeando Tonteras Por Facebook Y demás Entonces No te No te puedes Tomar De los Sipsips De Yahshua Mashiach Porque Él Ya lo dijimos En una administración Pasada Él escucha A los escogidos Que claman Día Y noche No que están Mensajeando No tiene caso Orar Ponerse el talit Y después Quitárselo Y chismear No tiene caso Esa persona No sirve Tenemos que estar Orando Tenemos que estar Totalmente apartados Para él Ahora Vamos a Mateo 21 Vamos para allá Mateo 21 Matiyahu 21 21 Entonces Aleluya Cuando Yahshua Hamashia dijo Antes de eso Nada más busque Mateo 21 21 Y Mateo 24 Dice Cuando todas Estas cosas Empiecen a suceder Erguíos Porque vuestra Redención Está cerca Mira Que es lo que Probablemente Se vea venir Ya se separó Gran Bretaña De la Unión Europea Escocia va a ser Lo suyo Y eso que forma Parte del Reino Unido El país de Gales Va a ser lo mismo Irlanda va a ser lo mismo Es parte de Gran Bretaña Al ratito Va a querer Hacer lo mismo Francia Etcétera Etcétera Y empezarán Las guerras Precisamente Por eso Se fundó La Unión Europea Para evitar Guerras Al desbaratarse Todo va a ser Los jóvenes Son los que están Más airados Vienen Vienen muchas cosas En Inglaterra Los jóvenes Están más airados Porque ellos dicen No voy a poder Ir a estudiar Ni a trabajar A 27 países Donde yo quisiera Se acabó Eso para ellos Los viejos Son los que votaron Porque se quedaran En la Unión Europea Perdón Porque se salieran De la Unión Europea Y los jóvenes Votaron porque Estuvieran En la Unión Europea Perdón Y los viejos Porque se salieran Porque ellos Extrañan Quieren ver otra vez El gran poder De la Gran Bretaña Pero tienen una deuda Con el Eterno Gran Bretaña Por lo tanto Tú que nos ves Desde Inglaterra Rápido Entrega tu vida Completamente A Yahshua Guarda la Torah Entra todos los pactos Guarda el Shabbat Guarda las fiestas Porque vienen Juicios fuertes Entonces A ver El Eterno dijo Que cuando todas Estas cosas Empiecen a suceder Erguíos O dijo Deprimíos Erguíos Como dijo Porque nuestra Dirección está cerca Hay que orar Pero no por angustia Hay que orar Y clamar Yo estoy contento Y tú vas a decir Pero está usted loco Estoy contento Porque están sucediendo Cosas que anuncian Que Yahshua Viene pronto Aleluya Mateo 21 21 Saquen Respondiendo Yahshua les dijo De cierto os digo Que si tuvierais fe Y no dudaréis No solo haréis esto De la higuera Sino que si a este monte Dijerais Quítate y échate En el mar Será hecho Entonces tú que estás enfermo Y no quebranto El Shabbat por ello Conectate dentro De ocho días El sábado Shabbat Diez de la mañana Hora central de México Hay unas enfermedades Que se llaman autoinmunes ¿Qué es eso De enfermedades autoinmunes? Dice Causa desconocida En los libros de medicina Una causa autoinmune Es que el mismo cuerpo Se destruye Tiroiditis de Hashimoto Diabetes tipo 2 En el páncreas ¿Cómo es posible Que por muchas cosas Que voy a administrar Ese día Se destruye El propio cuerpo Lupus eritematoso Sistémico Esclerosis amiotrófica Lateral Esclerosis múltiple Cualquier tipo de psoriasis Artritis reumatoide Artritis de todo tipo El mismo cuerpo Se destruye Ni siquiera Es un agente Externo No es un virus No es una bacteria No es un hongo No es una toxina Es el mismo cuerpo Pero voy a explicar Todo eso Entonces Avisen a muchos A Jim Que se conecten El próximo sábado A las 10 de la mañana Es muy importante Ahora Yahshua nos está diciendo Si tuvieres fe Como un grano de mostaza Entonces no No habréis Dirías Dijo De cierto os digo Que si tuvieres fe Y no dudarías No solo harías esto De la higuera Sino que a este monte Dirías Dijeras Quítate y échate en el mar Será hecho Y todo lo que pidieres En oración Creyendo Lo recibiréis Eso lo tengo Bien subrayado Si tuvieras Como lo tengo Subrayado Porque lo creo ¿Tú lo crees? De veras Subrayenlo El 22 Amados Preciosos Preciosos En el eterno Yahshua Y todo lo que pidieres En oración Creyendo Lo recibiréis Y es así No lo crees Quédate entonces Como estás No Despierta Y haz oración Pero te vuelvo A repetir No se puede Estar orando Poniéndose el talid Etcétera Etcétera Y después Quitarse el talid Y empezar a mensajear Tonteras del diablo Eso no lo Toma en cuenta El eterno O somos O no somos Bendito es Yahshua Hamashiach A ver Todos el 22 Lo más fuerte Que puedan Aquí y allá Omen Está hablando Yahshua El creador De cielos Y tierra El todopoderoso Bendito es El abacados El problema Es la falta De fe Hecha Fuera Esa incredulidad Del diablo Ahora Los espías Vuelven En el caso De El libro De números Vuelven 40 días Después Anótenlo Si no es que Ya lo tienen Los espías Vuelven 40 días Después Bueno Por lo tanto Por la Incredulidad El eterno Los castigo Un día Por año Por eso Fueron 40 años En el desierto Los espías Volvieron 40 días Después Con esa Noticia Y por lo tanto Y por lo tanto El castigo Fue un día Por año ¿Cuántos años Vagaron En el desierto? Vamos al libro De Josué Josué capítulo 2 Bien atentos todos Nuestro amado Saquem Va a ir leyendo Pero todos Todos bien atentos ¿Ya lo tienen? Amen Josué hijo de Nun Envió desde Sitín Dos espías Secretamente Diciéndoles Andad Reconoced la tierra Y a Jericó Y ellos fueron Y entraron en casa De una ramera Que se llamaba Rahab Y posaron allí Y fue dado aviso Al rey de Jericó Diciendo He aquí que hombres De los hijos de Israel Han venido aquí Esta noche Para espiar la tierra Entonces el rey de Jericó Envió a decir a Rahab Saca a los hombres Que han venido a ti Y han entrado a tu casa Porque han venido Para espiar toda la tierra Pero la mujer Había tomado A los dos hombres Y los había escondido Y dijo Es verdad Que unos hombres Vinieron a mí Pero no supe De dónde eran Y cuando se iba A cerrar la puerta Siendo ya oscuro Esos hombres se salieron Y no sé A dónde han ido Seguidlos a prisa Y los alcanzaréis Mas ella Los había hecho Subir al terrado Y los había escondido Entre los manojos De lino Que tenía puestos En el terrado Y los hombres Fueron tras ellos Por el camino Del jardín Hasta los vados Y la puerta Fue cerrada Después que salieron Los perseguidores Antes que ellos Se durmiesen Ella subió Al terrado Y les dijo Sé que Yahweh Os ha dado Esta tierra Porque el temor De vosotros Ha caído Sobre nosotros Y todos los moradores Del país Ya han desmayado Por causa de vosotros Ahora por eso Los envió ¿Para qué los envió? No los envió Por dudar Porque una De tantas cosas Miren Ya habíamos leído Que el terror De Yahweh Iría adelante Y que él Iba a terrorizar A todos ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aquí está Sé que Yahweh Os ha dado Esta tierra El 9 Porque el temor De vosotros Ha caído Sobre nosotros Y todos los moradores Del país Ya han desmayado Por causa de vosotros Aleluya Por favor Subrayen eso Yahweh va Adelante de nosotros ¿Quién es? Yahshua Mashiach Y entonces Él pone temor En ellos No en nosotros En los malos En los perversos No en nosotros Entonces tú Estás protegido Tú estás protegido Estamos protegidos Porque el Eterno Es bueno No porque lo merezcamos ¿Sí? ¿Sí? Ahora Pero ahorita Voy a dar Otras explicaciones Del por qué Josué Envió Espías Seguimos aquí Porque hemos oído Que Yahweh hizo secar Las aguas del mar rojo Delante de vosotros Cuando salisteis de Egipto Y lo que habéis hecho A los dos reyes De los amorreos Que estaban al otro lado Del jardín A Zeón y a Oj A los cuales habéis destruido Tremendo Tremendo Gigantes Seguimos Oyendo esto Ha desmayado Nuestro corazón Ni ha quedado más aliento En hombre alguno Por causa de vosotros Porque Yahweh vuestro Elohim Es Elohim arriba en los cielos Y abajo en la tierra Aleluya Por favor Subrayen el once Oyendo esto Ha desmayado Nuestro corazón Ni ha quedado más aliento En hombre alguno Por causa de vosotros Porque Yahweh vuestro Elohim Es Elohim De arriba en los cielos Y abajo en la tierra Aleluya Y por esas palabras sabias Rahab la ramera Dejó de serlo Y se salvó Amén Bueno el doce Os ruego pues Ahora Que me juréis por Yahweh Que como he hecho compasión Con vosotros Así la haréis vosotros Con la casa de mi Padre De lo cual me daréis Una señal segura Tremendo Entonces aquí Estaba pidiendo Ella Rahem Compasión Misericordia Ella ya estaba pidiendo Misericordia Por ella y su familia ¿Quién tenía miedo? ¿Los israelitas? O en el caso de Rahab Exactamente Rahab A ver Trece Y que salvaréis la vida A mi padre Y a mi madre A mis hermanos y hermanas Y a todo lo que es suyo Y que libraréis Nuestras vidas de la muerte Tremendos A ver por favor Lean todos El doce y el trece Amén Amén Aleluya Ahora Fíjense cómo está Clamando ya Porque sabía Que el Eterno Estaba con ellos Catorce en adelante Ellos le respondieron Nuestra vida responderá Por la vuestra Si no denunciar Es este asunto nuestro Y cuando Yahweh Nos haya dado la tierra Nosotros haremos Compasión contigo Y verdad Entonces Ella los hizo descender Con una cuerda Por la ventana Porque su casa Estaba en el muro De la ciudad Y ella vivía en el muro Y les dijo Marchaos al monte Para que los que fueron Tras vosotros No os encuentren Y estad escondidos Ahí tres días Hasta que los que os siguen Hayan vuelto Y después Os iréis por vuestro camino Y ellos dijeron Nosotros quedaremos Libres de este juramento Con que nos has juramentado Y aquí Cuando nosotros Entremos en la tierra Tú atarás Este cordón de grana A la ventana Por la cual Nos descolgaste Y reunirás en tu casa A tu padre Y a tu madre A tus hermanos Y a toda la familia De tu padre Cualquiera que saliera Fuera de las puertas De tu casa Su sangre será Sobre su cabeza Y nosotros sin culpa Mas cualquiera Que se estuviera En casa contigo Su sangre será Sobre nuestra cabeza Si mano le tocare Y si tú denunciaras Este asunto nuestro Nosotros quedaremos Libres de este Tu juramento Con que nos has juramentado Ella respondió Sea así Como habéis dicho Luego los despidió Y se fueron Y ella Ató el cordón de grana A la ventana Y caminando ellos Llegaron al monte Y estuvieron allí Tres días Hasta que volvieron Los que los persiguían Y los que los persiguieron Buscaron por todo el camino Pero no los hallaron Entonces volvieron Los dos hombres Descendieron del monte Y pasaron Y vinieron a Josué Hijo de Nun Y le contaron Todas las cosas Que les había acontecido Y dijeron a Joshua Yahweh ha entregado Toda la tierra En nuestras manos Y también Todos los moradores Del país Desmayan Delante de nosotros Tremendo Que tremenda lección Ahora La pregunta Vamos a anotar Así en nuestros apuntes ¿Por qué Josué Manda espías Si él fue ¿Por qué Josué Mandó espías Si él fue Uno De los que vino Con un reporte Positivo De la tierra Vuelvo a repetir ¿Por qué Josué Mandó espías Si él fue Uno De los que vino Con un reporte Positivo De la tierra ¿Fue así? ¿Sí? Bueno Ahora vamos a entender Esto Número uno Después de tantos Años Porque pasaron Años Cuando Moshe Podían haber tomado La tierra prometida En once días Después de tantos años La situación Podía haber cambiado Bastante Entonces fue por estrategia No por incrédulo Después de tantos años La situación Podía haber cambiado Bastante ¿Cuántos años Estamos hablando De diferencia? ¿Cuántos? Cuarenta años Y mira Si tú cambiaste En estos últimos Cuarenta años Y yo también Cuánto más Las situaciones ¿Sí? Aunque te pongas Muchas cremas Y te la pases Resbalándote Toda la noche De la cama ¿Qué vamos a hacer? Aleluya Ten buen humor Hombre No me cayó Bien Roy Bueno Número dos No los envió Para ver Cómo era La tierra Vamos con este punto Es bien importante No los envió Para ver Cómo era la tierra Sino el estado de ánimo De la gente Este es importantísimo Este punto también ¿Sí lo anotaron todo? A ver Lean el punto Número uno Omen ¿Cuántos años? Cuarenta Número dos Leanlo Omen ¿Cómo era el estado De ánimo De la gente? Desmayaban De miedo Aleluya Fue estrategia No incredulidad De Josué ¿Te das cuenta? Y gran parte Del cristianismo Enseña Que Josué Fue un incrédulo Y no saben Lo que dicen Número tres Permanecieron Solo una noche Nada más Una noche No cuarenta días ¿Sí recuerdan ¿Sí recuerdan? La primera ¿Cuántos días Fueron? Cuarenta Permanecieron Solo una noche Solo una noche Porque Raab Los puso al tanto De la situación Anótenlo 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 Los puso al tanto Y por lo tanto Fue suficiente Ahora Vamos a ver Si es cierto Para ti Vamos a Mateo Veintiuno Donde estábamos Hace un momentito Mateo veintiuno Y dejemos que Raacodes Nos ministre Nos está ministrando En esta bella tarde Bendito Yashua Mashiach Mateo veintiuno Verso veintidós Nada más Permanecieron Una sola noche Raab Los puso al tanto Los hombres Desmayan de miedo Guárdenme a mí A mi familia Les fue suficiente Salieron Rápido ¿Sí? ¿O no? No fue incredulidad Fue estrategia ¿Fue qué? Eso Es diferente Ahora Veintiuno Veintidós De Mateo ¿Lo tienen? A ver Saquen Amen Y todo lo que pidieres En oración Creyendo Lo recibiréis A ver Todos Amen Pero el problema No se dan los milagros Ni las sanidades Ni muchas cosas Porque no se cree Ese es el problema Que tienes tú todavía Muchos de este bello grupo Y me duele decirlo No estoy diciendo Que no son santos Este bello grupo También Este bello grupo Y ese bello grupo Muchos No digo que estén perdidos No, no, no Pero les falta fe Y a eso hemos venido En esta bella tarde Independientemente De la japtará Para que le Mira Por ejemplo Dice aquí Veintidós Y todo lo que pidieres Mesianismo Ahora dice aquí Todo lo que pidieres A la nación Creyendo Lo recibiréis Sí Pero ahora Tienes que tocar Cada mes Mesuzá Porque si no sientes Que estás faltando ¿Es así o no es así? A ver Contesten con sinceridad No, ¿quién va a contestar? No te vamos a pedrear La idea es Que te falta fe Y piensas Que por agarrar Muchas mesuzas Y te pasas Desde la de allá Que está la entrada Pasas a la escuelita Un salón Otro salón Otro salón Otro salón Otro salón ¿Para qué nos hacemos? ¿O no? A ver Entonces pasen todos acá Yo me paso para allá ¿O piensas Que si no haces Ciertas cosas Y ciertos rituales Entonces Te va a ir mal Y el eterno Te va a dejar de bendecir Portémonos en santidad Pidamos genuinamente Ahorita que están pasando Familia por familia Para que yo Ore aquí en la oficina Me dan una lista Con el nombre del papá La mamá Y los hijitos Y yo les digo Les digo Amado Sahim Voy a orar por ustedes Abacados En el nombre bendito Nosadón Yahshua Mashiach Yo te pido Que guardes a mi amado Aj Ajot Aj Aj Ajot Los hijos Etcétera Los guardes de la gran tribulación Los bendigas Los guardes Los prosperes Etcétera Etcétera Omen Ore Ore con fe En el nombre de Yahshua Mashiach Y sin palabrería Y es hecho por fe Y ya ¿Sí? Y todo lo que pidieres En oración Creyendo Lo recibiréis Y debemos de entender esto Que sin Sin Yahshua No podemos hacer nada Fuera de mi No podéis hacer nada Dice Yahshua Mashiach Si me amáis Guardad mis mandamientos Y entonces nosotros guardamos Sus mandamientos Porque lo amamos Guardamos Torah Porque somos salvos No guardamos Torah Para ser salvos Nadie puede salvarse A sí mismo Como somos salvos Guardamos Torah Porque eso es señal Porque eso es señal De que le amamos Estamos guardando Este bello Shabbat Porque le amamos Aplaudimos Porque le amamos Cantamos Porque le amamos Danzamos Porque le amamos De acuerdo A ver todos otra vez El 22 Mateo 21 22 Omen Omen Entonces cierra tu Tanaj Y vamos a ir Hacia la práctica Ya aprendimos Ya aprendimos La bendita Torah La bendita Tanaj Toda Gavasa Ken Y todo lo que pidieres En fe Lo recibiréis Todo Todo Bendito es el nombre De Yahweh Esta no es una Quejila de prosperidad Pero ciertamente El Eterno quiere Que estemos bendecidos El Eterno quiere Que estemos bendecidos El Eterno quiere Que estemos sanos Que tengamos fortaleza Yo le pido fortaleza Dame fuerza En mi espíritu En mi alma Y en mi cuerpo Para que yo pueda ministrar Cuando voy a operar Fuera del Shabbat Dame fuerza Para que yo pueda operar bien Todo depende De Yahshua HaMashiach Ahora pónganse de pie Y no vamos a apenar A nadie Aquí no No se pide Como podemos decir No es El Eterno Ahora que veamos El libro de los hechos Que próximamente Va a empezar Y con Primeramente El Eterno Así va a ser Con traducción Simultánea al inglés Y va a ser una Gran braja Para todos ¿Verdad? Aleluya Entonces Vamos a aprender Más cosas Pero Quiero decirles esto Piensa Ahorita En adorar Al Eterno Piensa nada más En eso Porque es Shabbat Y fuera de Shabbat Poniéndose el sol Entonces Piensas En lo que te hace Falta En lo que tú Necesitas Allá Y todos acá Y el Eterno Concede Las peticiones De nuestro corazón ¿Por qué el Eterno A veces no contesta Ciertas peticiones? Porque no conviene Entonces No resistamos A la voluntad Del Eterno No pidamos Cosas superfluas Vanas Para presumir Recuerden Muy bien Amado Sahim Lo que yo les Ministraba Hace tiempo Si yo me sigo Postrando Para pedirle Al Eterno X O Z Situación Para que la obra Pueda seguir adelante Él ve Él ve El Eterno Ve los pensamientos Aunque no abra yo la boca Antes de que la abra Sabe lo que vamos a decir ¿Es así? Así está Entonces El Eterno ve Con qué intención Yo estoy pidiendo Si estoy pidiendo Por codicioso Por avariento O para lanzar La Torah Más allá De las fronteras De lo que nos ha Permitido llegar El Eterno Lo sabe Y entonces El Eterno Contesta El Eterno No nada más Da los medios Económicos Para hacer libros Y discos Que no Hacemos negocio Con ello Se regalan Se regalan El Eterno Bendito es el Abacados Ve con qué intención Pedimos las cosas Para qué las pedimos Y entonces Él nos concede eso Él nos concede eso Ahorita solamente Les pido Que piensen En cuánto Amamos al Eterno En cuánto Amamos al Eterno Y si quieres Cierra tus ojos Para que nadie Te distraiga Piensa en cuánto Cuánto amamos Por eso estamos aquí No nos reunió El hecho de venir A una Valga redundancia A una reunión social A saludar a los amigos De café No Nos reunió su amor Estamos por él Aquí reunidos Todos Aleluya Estamos reunidos Porque es una mitzvá El Shabbat Él dice Reúnanse en Shabbat Que nadie deje de congregarse Somos un pueblo No podemos estar dispersos El Eterno Tú estás acá Porque amas a Yahweh Yo también Díselo ahí Mira los pajaritos Exaltan a Yahweh Ellos no se cansan De exaltar La misma naturaleza Canta al Eterno Nosotros estamos aquí Porque le amamos Porque le amamos Porque le amamos Nada más Porque le amamos Por favor Ajim De la orquesta Porque le amamos Estamos aquí Porque le amamos Estamos acá No estamos Por otra cosa Veniste Para recibir No sé No venimos Para una reunión De café Una reunión De esto No venimos Para ganar dinero No venimos Para trabajar Venimos Porque solamente Adoramos a Yahweh Lo adoramos Con todo nuestro corazón Solamente por eso Por eso Solamente por eso Ahora abran sus ojos Y después de que Se termine el Shabbat Pediremos Entonces ya Lo que El Eterno Bueno Lo que Él sabe Que necesitamos Él lo va a dar Él te dará Bendición de esto Bendición del otro Ahorita nos hemos reunido Solamente Porque le adoramos Aquí no hay La clásica Comadre Voy a ver a la comadre Cómo está Cómo están los hijos Cómo está el compadre Eso no existe Para nosotros No venimos A tomar un café No venimos A eso Venimos a adorar A Yahweh Igual allá Nos reunimos Solamente por un motivo Adorar al Eterno Entonces lo vamos A adorar con Jalel Levanten así Sus manos En acción De recibir Porque si lo pones Así En acción De recibir Recibes Y pídele Una cosa Que te llene Más De su Ruah Hakodes Que te llene Más De hambre De él Para que le ames Y le exaltes Con todo tu corazón Vamos a exaltar Al Eterno Así en adoración Que te llene Cantalo a Ayashua el Cabor Bendito eres tú Cantalo a Ayashua el Cabor A Ayashua el Cabor Bendito eres tú Amén